Bienvenidos amigos, hoy vamos a ver en nuestro SEAT León cómo cambiar las bieletas. Aquí lo tenemos, esto es la bieleta, es esta barra que va del amortiguador hasta la barra estabilizadora. Bueno lo primero que he hecho es echarlo un poquito tres en uno, tanto aquí como aquí para que suelten bien. Y bueno, ¿por qué lo cambiamos? Como veis los follos estos de aquí, sobre todo el de arriba, está totalmente reventado. Si vemos aquí los nuevos, esta es la referencia, es la misma para ambas, no llevan posición. Este es el follo que os hablo. Llevo uno arriba y otro abajo. Los tenemos rotos y los vamos a cambiar. ¿Qué vamos a hacer? Pues con una llave de 18, lo vamos a colocar aquí. Y con una llave de multipuntas de 6 vale, lo vamos a colocar aquí colocamos colocamos y con esta aflojamos y esta la sostenemos para que para que el eje no gire, para poder quitar la tuerca. Bueno, ya le he dado el primer apretón, que como veis, aquí ahora mismo está haciendo esto palanca aquí con el plástico, lo que hago es, como ya está flojito, agrando con la mano, lo que hago es la voy aflojando, ¿de acuerdo? Y ahí ya la voy y podría aflojar porque si no hago no hago esta fuerza a ver si soy capaz si no hago esta fuerza con esta llave al girar lo va a girar todo y no se va y no va a aflojarse así que nada, así que nada, con esto, aquí y aquí, conseguimos cambiar la bieleta la bieleta la bieleta la bieleta